De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie De aquello que me preocupa Que no me deja dormir Que no me deja dormir De lo que mi vida busca Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Con mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo sin querer A veces oigo sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Por lo que vibra de emoción En mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Por lo que vibra de emoción Más Copyright Más